hola amigos nosotros ahorita encontramos en finlandia nuestra nueva aventura en otro acampamento de niños como voluntariados pero esta vez en finlandia nos encontramos en plena de nada en un bosque esto sí es más alejado de la ciudad está todo estamos más de una hora de para ir a la ciudad tenemos que ir una hora y cuarto más o menos para ir a la capital de helsinki sí y es nuestro primer día de campamento ayer llegamos pero hoy ya llegaron los niños ya estamos por llegar a helsinki nuestro viaje estaba como dos horas y media y fue un poco complicado con los niños porque uno quiere ir al baño otro quiere ir a caminar otro quiere ir a pasear a conocer que nada más en el barco otro quiere salir afuera para ver las olas es un poco complicado pero es una experiencia divertida y más que todo también como estábamos con cooper cooper también es como otro niño porque hay mucha gente aquí todo quiere ver todo quiere conocer a ratas y estaba viendo la ventana como le daba curiosidad pero ya estamos ya llegamos al puerto de helsinki y es como recién el inicio de nuestra aventura ahí está el cooper descansando con mi hei todas nuestras moletotas el alejandro ahí está y haciendo el sudoku distrayendo la mente y los niños también están por ahí y como pueden ver todo esto es nuestras maletas solo vamos por cuatro días y todo esto llevamos y es primer día todavía no se acaba pero es algo como curiosa la experiencia tu primera impresión porque ahora nosotros no encargamos en la cocina sino si somos como líderes para los niños pero verá va a encargarse de los niños hacer algunas actividades como manualidades eso y yo tomar fotos videos y así ayudar cuando se pueda cualquier cosa sí y lo chévere como pueden ver atrás estamos en pleno bosque vivimos en las casitas y luego les enseñamos donde vivimos sí pero una de ellas es ahí se pueden ver atrás y también miren el lago que está atrás mío es el lago donde se puede nadar en el barco en el kayak también los niños y es muy curioso porque no es un campamento grande vinieron sólo pocos niños pero aquí es otro ambiente no sé cómo explicarlo ya estamos ya con las imágenes se van a dar cuenta comparando a lo de Estonia sí estamos un poco más entretenidos pero también el ambiente ayuda a sentir que estás tan alejado de la ciudad que quieres respirar ese aire nosotros aquí no ganamos nada venimos como voluntariados pero nos invitaron sí mejor teníamos que gastar un poco para venir acá porque no venimos solos venimos con Cooper y también trajimos acá seis niños desde Estonia o sea llevamos acá el campamento sí como se dice como de papás llevando a unos niños para Finlandia porque nuestro trayecto fue desde Estonia en la capital Tallinn en barco cruzamos para acá Finlandia Helsinki y en Helsinki nos recogieron como una hora y cuarto y estamos aquí en este campamento sí para llegar a la capital teníamos el barco a las 7 de la mañana pero nos tocó madrugar a las 3 porque a las 4 salimos desde nuestro pueblo con algunos niños ¿cuánto nos costó el pasaje del barco? tú compraste en el cordonino en internet yo no puedo decir por persona cuánto costó porque sólo me salía como el monto total pero para que tengan idea pero para los 3 adultos y 3 niños y un perro nos costó y de vuelta 148 euros o sea en el barco y de vuelta y encima 60 euros más por el gasto de gasolina para el carro que nos trajo desde nuestro pueblo a la capital o sea digamos 200 euros entre 6 personas es lo que gastamos para venir y luego regresar entonces les vamos a mostrar en este vídeo nuestro día a día en este campamento que es cristiano no hay muchos niños así que tendremos más tiempo para poder enseñarles sí aquí más o menos el escenario del día es que cada hora tenemos como el plan del día hay las actividades para los niños los juegos diferentes los lo que hacen manualidades tienen el clase de biblia también en la noche vamos a tener servicio pero no es como servicio para adultos sino es como cantar divertido entretenido para niños sí eso como como era en el otro campamento también más o menos así y por aquí les vamos a dejar unos partecitos de los vídeos 啊, sí red. sí, adiós sí, adiós sim la y para los que preguntaban el cupercito si también aquí está con nosotros el perro cochino el perro cochinito que también disfruta con los niños haciendo las actividades sí y de paso aquí pueden ver cómo es nuestra casita o sea no es grande es literal así sólo es el cuartito por dentro para dormir ni siquiera normalmente no pasamos nada allá sólo venimos a dormir así cansados de todo el día sólo acostarnos para levantar otra vez enseguida estamos dormidos y bueno así más o menos se ve el lugar donde estamos para que tengan la idea así son las todas las casitas donde viven los niños nosotros y así es territorio como ven todo bosque alrededor bosque aquí si hay animales salvajes hoy vieron un serpiente así que los niños aquí están felices porque hay de todo un poco y les encanta hacer las actividades que hacemos gan y les Scandinavos gan Y les besteht de la furtiva 1x3gs, 3x3gsHHH!! ¿ interfere no…? aún no volvemos a business man, por el bobo izquierdo sí y ú When this lands la addos Hoy es penúltimo día, sí, ya estamos unos 3-4 días aquí y ha pasado el tiempo rápido, no parecía tan pronto, parecía largo que todavía íbamos a estar mucho, sí, y esta vez estábamos mucho más entretenidos porque 24 a 7 pasamos con los niños, Alejandro también se divierte, ya aprendió algo más, cosas de ruso, sí, lo básico, digamos, hay medio que me dicen algo que ya entiendo fácil ya. Sí, también hoy estaban jugando fútbol con los niños, también todos los días tenemos muchas actividades, cada minuto es así, horario, todo escrito. Claro, tienen su horario, digamos a las 8, por ejemplo, se levantan, noche y media hacen ejercicio, a las 9 el desayuno y así cada hora tienen actividades hasta dormir. Sí, por ejemplo, yo hago las actividades como manuales, el primer día hacíamos la fotografía, otro día estábamos haciendo las pulseras y llaveros, hoy estábamos dibujando en las camisetas, estaban haciendo sus dibujos ahí. Esta es la casita principal donde nosotros hacemos la mayoría de las actividades, aquí comienza el día y aquí se acaba el día porque de mañana aquí empezamos con estiramiento y de noche los niños tienen el servicio para los niños y también aquí hay una sauna que también ayer los niños estaban haciendo sauna y luego se metían al lago que tenemos por aquí y estaban muy felices porque qué más un niño necesita, nadar y disfrutar y ser feliz. ¡Los días! ¡Buenos días! lo chévere aquí que todos se divierten hay varias actividades y cuando decimos todos es todos hasta el cooper también en algunas actividades está con niños con nosotros adultos y es chévere tener esa experiencia pasarlo con los niños sí eso que aquí hay niños de toda edad de los más chiquitos tienen siete bueno hoy uno cumple ocho años un cumpleañero y la mayor chica que está aquí tiene 15 años o sea más o menos de estas edades están los niños ese campamento fue muy pequeño muy pocos días porque ya se acabó el verano últimos días de verano porque ya no hace tanto calor aunque hoy ha hecho un poquito de calor sí y tampoco había muchos niños pero bueno nos divertimos en verdad mucho nos encantó ya nos inventaron para el siguiente año y yo creo que sí sí podemos ir si vamos a estar por aquí en europa porque a mí me encanta esa experiencia ahora al alejandro sí es esta vez fue más divertido porque en la anterior que hicimos en estonia estábamos más como trabajo ayudando digamos era más como que estar ahí horario tú entienden haciendo la cosa y ya sí y ahora es más libre y más divertido digamos si hoy estaba o sea todo ese tiempo estábamos divirtiéndose con los niños haciendo las actividades y eso te cansa mucho la verdad nosotros dormimos así en segundos pero estamos felices lo bonito que vimos aquí es este lago enorme ya vamos a enseñarles con unas tomas hay unas fotos de vídeos es bien bonita la naturaleza aquí sí se nota más más bosque aquí sí como al wish al alejandro le encanta naturaleza bueno a mí también pero creo que a él más le encanta naturaleza y bosque y todo hasta un día me dijo que sería chévere vivir en un lugar como este para mí es chévere venir acá para pasar un tiempo pero para vivir y así necesito algo de civilización y como pueden ver es una hermosura aquí me encanta mucho el lugar lo voy a extrañar espero que algún rato tendrá oportunidad de regresar sino aquí por lo menos algún otro lugar pero con los mismos líderes con los mismos compañeros que teníamos acá sí porque son los mismos que estaban en estonia en la mayoría no la mayoría si estaban los mismos pero fue chévere fue otro tipo de experiencia en campamento que nos encantó bastante y escriben en los comentarios si ustedes tenían alguna vez en su vida una experiencia de estar en un campamento así de niño o de ayudante de voluntariado de como líder y no sé tal vez algunas preguntas que les da curiosidad de nuestra experiencia pueden escribir en los comentarios y nosotros vamos a ver y hacer un vídeo respondiendo a sus preguntas porque yo tal vez algo para mí es normal pero pero para otra persona que no tenía esa experiencia tiene alguna duda alguna pregunta y yo no puedo decirla o sea no puedo acordar ahorita espero que les gustó este vídeo pongan sus me gusta los comentarios comparten el vídeo para que más más gente puede conocerme ver mi contenido estoy muy agradecida a todos los que me siguen en mis redes sociales todos los enlaces están abajo de este vídeo y suscríbete para no perder los próximos vídeos donde les espera una sorpresa